Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos un día sean a este su canal, Manito Bordadora. En esta ocasión vamos a estar bordando esta bonita rosa, como ustedes pueden ver, es un diseñito bastante grandecito. Vamos a estar aplicando una puntada muy sencilla, que luce bastante, por cierto, en tonitos azul, celeste y color turquesita, que es un celeste más encendidito. O es la mitad de esos dos colores, ¿verdad? Y el amarillito en hilo cristal para pues el centro de nuestra florcita. Espero que me acompañen al final de este video para que puedan ver el paso a paso, así que pues acompáñenme porque el video empieza ya. Ok, amigos, voy a estar iniciando con mi primer color, miren, que es este, un turquesita celeste encendido. Y pues voy a estar haciendo lo siguiente. En hebra sencilla voy a agarrar un trozo del color de lana que les mostré y voy a empezar a hacer líneas, miren, así, de esta manera. Esta es lana normal, amigas, no es hilo cristal ni lana escarchada, es una lana normal y es bien delgadita. Este paso, si ustedes quieren, lo pueden hacer en hebra doble. A mí me gusta mucho hacerlo en hebra sencilla porque pues me gusta que las líneas queden parejitas, ¿verdad? No sobrepuestas, pero si tú quieres lo puedes hacer en hebra doble para avanzar un poquito más rápido, pero y teniendo, que vayas teniendo el cuidado de que no vayan tus líneas sobrepuestas, ¿verdad? Miren, así, en esta secuencia voy a hacer cinco líneas en este tono y luego ya les muestro lo siguiente. Voy a agarrar, amigas, en segundo tono, miren, que es este celestito pálido y voy a estar haciendo lo mismo. Voy a insertar mi agujita al ladito, miren, así, y voy a empezar nuevamente a hacer cinco líneas en este tono. Esto, amigas, lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, amigas, por toda mi labor. Esta rosa está bastante grande. Esta rosa, amigos, es bastante grande y por eso esta puntada está bien bonita para figuras grandes. Y también les digo que esta puntada la pueden aplicar en múltiples diseños en lo que ustedes, pues, la quisieran aplicar, ¿verdad? Yo solamente les doy un ejemplo. Así que así voy a continuar. Cuando termine de aplicar este color me paso al siguiente y luego al siguiente. Y en cada grupo voy a hacer secciones de cinco líneas, ¿ok? Así que, mis amigas, ya vuelvo cuando tenga toda mi figurita completa. Esto lo voy a hacer en toda mi figura y lo del centro de nuestra rosa lo voy a estar remarcando después. Así que así voy a continuar. Amigas, una vez que tengamos completa nuestra rosa delineada, así como les mostré, cinco líneas en un color y cinco líneas en el otro color, pues, así se va a ver nuestro trabajo. Vamos a pasar al siguiente color. Como les dije, yo voy a estar utilizando este color azulito. Es lana escarchada y es muy, muy bonita. Brilla bastante, me encanta, la verdad, esta tonalidad de hilo. Y pues, bien, voy a iniciar, me voy a venir aquí a la mitad de mi trabajo, miren, a la mitad de mi diseño. Voy a sacar toda mi lanita y voy a empezar a hacer lo siguiente. Voy a empezar a levantar solamente las líneas de un color. Miren, así. Voy a pasar por debajo de todas las líneas en el color celestito. Miren, así. Solamente por estas líneas pasando por encima del segundo tono en color turquesita o celeste encendido. Miren, así. Esta puntada también es aplicable en frutas, la puedes aplicar en una pera, en duraznos, en lo que tú quieras, ¿verdad? Solo es cuestión de que, pues, dejes llevar tu mente y puedas imaginarte en qué diseño se puede aplicar esta bonita puntada. Así que, miren, solamente levantando las líneas en ese color, voy acomodando siempre. Aquí me pasé, amigas, me voy a regresar porque me pasé, me pasé un tono, agarré una hebra de hilo que no, que no era. Me pasé esta en celeste y esa no, solamente eran las otras. Eso tiende a pasar y, pues, bueno. Por eso les recomiendo que vayan revisando bien su trabajo, pues, para que no les toque trabajar el doble. Me voy a regresar aquí para corregir esto porque, chicas, a mí me gusta que quede bien todo, que queden solo las líneas que son las que voy a levantar y, pues, que no agarrar otras, ¿ok? Así que continúo haciendo el proceso, levantando solamente las líneas en color celestito. Recuerden que todas son, todos son grupos de cinco líneas. Y, pues, vamos a levantar este. Miren, aquí estoy llegando al final, siempre revisando que no me queden, de no tocar las otras líneas. Y hoy, pues, voy a insertar mi agujita en este lado, inserto mi agujita, giro mi labor y ahora voy a dejar un pequeñito espacio, amigas. Miren, así, como de medio centímetro. Voy a dejar ese pequeñito espacio como de medio centímetro. Voy a girar mi labor para ahora regresarme. Y ahora voy a hacer un petatillo. Las líneas que quedaron abajo las vamos a levantar. Miren, el grupo, los grupos de líneas que quedaron abajo, vamos a levantarlos en esta segunda pasada, ¿ok? Y los grupos de líneas que quedaron arriba hoy quedan abajo. Así, miren, en esta secuencia. Y se va a ir haciendo un petatillo. Acomoden sus líneas, amigas, acomodenlas, porque siempre que uno hace algún petatillo o pasa alguna puntada por arriba o por debajo de los grupos de líneas, pues, tienden a moverse. Y para que, pues, todo nos quede parejito y ordenado, pues, entonces hay que acomodar, ¿verdad? Seguimos. Levantando. El, los, el segundo color. Miren, así. De igual forma, ustedes pueden escoger los colores de su preferencia, amigas, los que ustedes quieran. Aquí nuevamente me voy a regresar porque, amigas, me pasé a agarrar este brita y eso no me gusta que quede así, entonces me voy a regresar. El bordado es mucho, que tengan mucha paciencia, amigas. Esto pasa, esto es normal, ¿ok? Entonces voy a continuar. Si a ustedes les pasa, pues, simplemente regresense, saquen la hebrita que agarraron de más y nuevamente comienzan. El bordado, amigas, es arte, ¿ok? Es arte como todo arte, pues, tiene su paciencia al momento de elaborarse. Así que miren, ahí voy y voy acomodando mis hiladas. Y esto es lo que voy a hacer, amigas, por todo mi diseñito. Hasta completar. Así voy a ir, hasta completar. Hasta tener la parte de arriba y la parte de abajo con petatillo. Miren, así. Y aquí van acomodando sus líneas. Y pues bien, amigas, aquí simplemente insertan su agujita. Aquí me falta un grupo, miren, aquí. Y ya. Ahí está. Y pues yo así voy a continuar, amigas, por todo mi diseñito. Hasta completar. Ok, mis amigas, una vez que tengamos nuestra labor completa, haciendo el petatillo como les mostré. Vamos a pasar al siguiente paso, siempre utilizando el mismo color. Voy a salir, miren, en esta parte de acá, en esta línea. Voy a sacar mi hilo. Y me voy a ir, amigas, en forma diagonal por todas estas líneas. Estas son las líneas que voy a usar como guía. Miren. Las líneas que hicimos en petatillo son las que vamos a utilizar como guía, miren, para hacer este segundo paso. Vamos a trazar líneas en diagonal y estas son las que vamos a utilizar de dirección, ok. Miren, así, de esta manera. Me voy a ir en diagonal. Pasando por debajo de todas mis líneas que nos van a servir como guía. Acomodando las líneas, ¿verdad? Los grupos anteriores, porque recuerden que las líneas tienden a moverse cuando nosotros pasamos puntadas encima de ellas. Así que miren. Así en esta secuencia. Este paso no es difícil, amigas, ok. Porque las líneas son las que vamos a utilizar como guía para hacer este paso. Miren. Así en esta secuencia. Hasta llegar arriba. Miren. Ahí está. Nuestra primera línea. Voy a insertar mi agujita. Voy a girar mi labor. Y voy a salir al lado, miren. Aquí. Ahí. Y me voy a regresar. Nuevamente. Pasando por debajo de todas las líneas de el petatillo que hicimos. Miren. Así en esta secuencia. Este paso, amigas, lo voy a realizar por toda, todo mi diseño, ok. Cuando yo ya lo tenga completo, voy a mostrarles el último paso. A seguir. Esta es una puntada que deja nuestros diseños bien envueltitos. Y no quedan bombachitos ni arrugadita la tela porque va bien ajustadito todo. Así que así voy a continuar, amigas. Y les muestro cómo va quedando nuestro diseño. Y les muestro también el último paso de nuestra puntada. Amigas, cuando ya tengamos nuestra labor completa, que ya hayamos pasado por todas las líneas en diagonal en esta dirección, ahora vamos a introducir nuestra agujita en el lado contrario. Amigas, miren, así. Y vamos a ir siguiendo nuestras líneas por el lado opuesto. Eran líneas en diagonal hacia la izquierda, hoy van a ser líneas en diagonal hacia la derecha, ok. Y siempre haciendo lo mismo. Siempre me voy a guiar por mis líneas. Miren. Es básicamente lo mismo, solo que ahora es en la otra dirección. Este es el último paso que vamos a seguir. Al final yo voy a estar delineando mi rosa. La voy a estar delineando en puntada cadenita. Voy a estarla delineando, voy a estarle enmarcando todo, todo su diseño. Porque pues ahorita que hicimos una puntada de cobertura total, pues se perdió el diseño. Pero eso lo voy a corregir con la última puntada con la que voy a delinear, ok. Así que yo así voy a seguir, miren. Hoy voy a hacer mi línea en diagonal hacia el lado contrario. Y de igual manera lo voy a hacer por toda, toda mi labor. Este es el último paso a seguir, mis chicas. El último. Ya de ahí, el centro, lo que era la pepita, el centro de la rosa, lo voy a estar haciendo en color amarillito, que ya se los mostré al inicio del video. Le voy a estar haciendo un petatillo y voy a estar enmarcando la rosa posteriormente para recuperar la figura, ¿verdad? Así que miren. Así en esta secuencia voy a terminar de enmarcar. Este es el último paso de la puntada, ok. Simplemente me falta remarcar y hacer el centro. Y esto es todo, amigas. Esta es una puntada bien bonita que, pues, ustedes pueden aplicar en múltiples diseños, ok. Díganme qué figuras lo aplicarían ustedes. También darte las gracias si llegaste hasta aquí al final del video. Darte las gracias por estar aquí conmigo, por haberme acompañado el día de hoy. Hacerte la invitación, si eres nuevo aquí en el canal, a que te suscribas y compartas las creaciones que, pues, aquí se hacen en este canal. Subo videítos bien seguido. Últimamente he estado poniendo muchos videítos, pues, porque veo que la familia está creciendo. Así que si tú quieres ser parte de esta familia de manito bordadora, pues, simplemente suscríbete en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activa las notificaciones y, pues, ahí te voy a estar subiendo videítos, ¿verdad? Si tú activas las notificaciones, te va a estar llegando la notificación de que hay nuevo video en el canal y así, pues, no te los pierdas. Subo video bastante fáciles, explicaditos. Si ya es puntada difícil, pues, va a explicar, ¿ok? Así que, pues, también te invito a que te pases a mi página de Facebook, Manito Bordadora. Me encuentras así. Allá hago transmisiones en vivo también. Y, pues, ahí me conocen un poquito más porque charlo con todas ustedes. Y, pues, si quieres ser parte de esta familia también, pues, vete por allá por Facebook y dale me gusta a la página y seguir. Así que, pues, miren, así voy a continuar hasta terminar mi labor y ya les muestro todo completo. Y, pues, bien, mis queridas amigas, así quedó este bonito bordado. Como pueden ver, un bordado bien bonito, no muy complicado y, pues, que luce bastante la puntada. Así es como se mira ya nuestro trabajo terminado. En esta parte de aquí simplemente hice puntada cadeneta. En el centro simplemente rellené y, como pueden ver, pues, este ha sido el resultado. Gracias por haberme acompañado en este video. Tu amiga Jessy siempre te espera con bonitos videos, puntadas fáciles, de bordados. Así que, pues, nada, mis amigas y amigos, cuídense mucho. Gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas a mi canal y, pues, me le des un bonito me gusta a esta bonita flor. Como pueden ver, quedó bien hermosa. Así que, nada, mis queridas amigos y amigos y amigas, cuídense mucho. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.